Música Bueno, buenas noches, yo soy Nino Bonoldi, integrante de familiares detenidos desaparecidos por razones políticas y miembro del Espacio para la Memoria, ex de dos y ex séptima y estamos hoy, de alguna manera, celebrando el día anterior al 24 de marzo con esta carpa por los derechos humanos y posteriormente con una vigilia La carpa de los derechos humanos es una actividad que hemos desarrollado hace varios años y que el objetivo es exponer diversos temas relacionados con los derechos humanos a la comunidad, como ustedes pueden ver aquí en la Plaza Independencia es un espacio totalmente abierto y participativo y nos parece que es una instancia muy particular que siempre queremos aprovechar todos los años y luego cerrar con un recital de música de variados artistas que nos van a acompañar hasta lo que llamamos la vigilia del 24 hasta la medianoche Así que bueno, lo celebramos con muchas ganas, con mucha fuerza y más en este año con la consigna Nunca más es ahora que es reivindicar aquel nunca más de tantos años por todos los derechos que estamos perdiendo los derechos a la salud, a la educación, a la alimentación y las manifestaciones de violencia que estamos viviendo Así que hoy más que nunca Nunca más es ahora y aprovecho para recordarles que tanto hoy como mañana en la marcha y en el acto estamos recibiendo alimentos para los comedores comunitarios Así que les pedimos que por favor participen con todo lo que puedan comunicar que va a ser bienvenido para esa cantidad de gente en situación límite Muchísimas gracias a gente de Giramundo Para muchos Desde hace 47 años la lucha sostenida y colectiva de diferentes agrupaciones y organismos permitieron al día de hoy ser un ejemplo y precedente en todo el mundo a nivel científico, jurídico y social Como ejemplo de ello podemos citar De sus seres queridos regresen a casa El delito perpetrado en el tiempo y hoy un Estado reivindicador y nuevamente responsable Y aunque nuevamente se intenta oscurecer toda la luz que permitió las 137 verdades queremos contarles que en todo el país hay personas y núcleos de búsqueda que incansablemente sembran Bueno, como se imaginarán, como todo anda en este momento con muy poco recurso para poder dar alimento a los chicos en los merenderos Tenemos conocidos los merenderos tenemos los comedores que están sin comida, no están recibiendo nada hace varios meses que no tenemos para dar a los pibos Funcionan también en los barrios nuestros escuelas de fútbol, centro de educación para adultos que siempre hacemos un refuerzo de la comida y en este momento no lo estamos teniendo Hace un par de semanas que nos entramos a juntar de varios comedores que somos conocidos hay de Rodeo del Medio, de Maipú, de Algarrobal del barrio La Favorita y bueno, juntándonos para ver qué pasaba tenemos conocidos acá de la gente de Derechos Humanos y de los que están con la propuesta de que el nunca más es ahora y bueno, lo que decimos siempre los pibes no pueden crecer si no tienen alimento diario es imposible que cada huesito de ellos que su mente, sus afectos son lo que necesitan todos los días entonces necesitamos que los merenderos sigan funcionando que los padres tengan un buen trabajo también para poder darle los beneficios que ellos tienen que darle y bueno, se nos ocurrió venir ahora a apoyar la marcha del nunca más es ahora porque creemos que la bandera que levantamos nosotros que es el hambre es un crimen necesitamos que también sea reconocida que es una deuda que tenemos desde toda la vida con los pibes y las barreras nuestras Por ahí contar un poco también y encontrar con ustedes para colaborar con Alimento Hemos arrancado con una propuesta somos en este momento seis merenderos que nos hemos organizado le podemos pasar enseguida el QR o el link ahí en el link van a encontrar los comedores que en este momento estamos organizados son muchos más hemos anotado a seis ahí van a poder sacar en el QR o en el link a donde pertenecen y por ahí algunos nos han hecho una propuesta de hacer algunos centros más urbanos cosa que si a alguien le quede pasada puede dejar el alimento ahí la necesidad urgente son los alimentos no perecederos hay idea de poder desarrollarlo con los agricultores y con la gente de las carnes porque bueno las proteínas están en el... La primera grupalidad es una murga una murga de estilo porteño es de todos lados y bien de Mendoza llevando alegría por el país y países vecinos bailando al ritmo del bombo y el platillo ¡Arriba esas palmas! ¡A ver cómo nos va a Sampaña! ¡Vamos, dale! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!